Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa acá en Martina 4K y hoy mis queridos muchachos les quiero comentar una decisión que tomamos acá en el canal y que va a afectar sin duda lo que es el contenido que vamos a estar mostrando ahora en adelante y la decisión es que no vamos a recomendar más televisores TCL ni vamos a nombrar mucho la marca en el canal ¿Por qué esto? ¿Por qué esta decisión? Bueno, la verdad es que nuestro canal cuando fue creado nosotros partimos simplemente con tres marcas Sony, Samsung y LG que era la experiencia que yo había tenido con televisores son tres marcas que están muy fuertemente posicionadas en mi país y que tienen un muy buen servicio tanto de venta como postventa en las tres marcas sé de casos, bueno te cuento que yo tengo una comunidad de suscriptores y aparte tengo una comunidad de Patreon por lo tanto yo recibo mucho feedback de qué televisor les gustó, qué no, qué problemas han tenido la verdad que siempre que había un problema con estas tres marcas grandes mencionadas siempre la solución ha sido rápido o los han contactado, bueno se han contactado con el servicio técnico y esto quiero darle consejo a todos, si a ti te falla un televisor lo primero que tienes que hacer es contactar a la marca oficial para que te puedan guiar y la verdad que en los tres casos la solución ha sido bastante simple ha ido una visita técnica, ha verificado el problema, si hay garantía, se procede al cambio por ejemplo en el caso de Samsung donde vimos el año pasado que salieron muchos paneles con problemas bueno, han habido muchos rumores, ahí en comentarios me llegó gente diciendo yo trabajé en Samsung, la verdad es que llegaron containers con pantallas que venían con problemas y igual se posicionaron, toda esa parte viene de ser parte de la rumorología pero lo importante es que Samsung solucionó los problemas y cuando no había garantía llegó, dijo el problema está acá, etcétera, el cambio, y a veces el cambio sale casi como comprar el televisor nuevo pero la solución estaba y hubo la preocupación de la marca, podrá uno gustarle o no, pero la solución estaba bueno, luego comenzamos, a medida que iba creciendo nuestra nube de suscriptores, patrones, etcétera fuimos agregando marca, agregamos Hisense, la verdad que Hisense estaba recién posicionada en nuestro país yo los contacté, me respondieron inmediatamente, nos juntamos, conversamos porque quería ver cómo estaban manejando el tema qué ideas tenían, la respuesta fue súper buena, conocí sus oficinas, vi que la gente estaba súper preocupada de a poquito han ido metiendo televisores más de alta gama, tuvimos el U6 primero, el U7 ahora y quizás este año vamos a tener el U8, y la verdad que la respuesta fue bastante favorable y pude ver gente que estaba preocupada del tema no he tenido ningún reclamo con Hisense, salvo gente que le ha gustado o no el televisor que me ha dicho machina, recomendaste tanto el H8 y no me gustó al final, etcétera pero no por desperfecto, que hubiera problemas ya graves bueno, la verdad que después la última marca que integramos fue TCL ¿por qué Panasonic y Philips? No, porque ambas no tienen presencia en mi país Panasonic de hecho tuvo un tan mal manejo que duró muy poco y ya no existe en mi país prácticamente y Philips va por el mismo camino, la verdad que tiene un manejo que es bastante a mi juicio, a mi opinión personal, que es bastante deficiente en el caso de TCL, la verdad que yo intenté contactarlos también para visitar no hubo ningún tipo de respuesta, así que dije, bueno, no importa empezamos a comprar televisores, empezamos a probarlos de hecho adquirimos el PSI-15 y el 825, que son los que más me preguntaban y efectivamente los televisores son excelentes y acá quiero que quede claro, esto no va a ser porque los televisores no sean buenos los televisores son súper buenos, el televisor PSI-15 yo insisto y mantengo que es uno de los mejores televisores económicos el 825, si bien es un excelente televisor mini LED a mi juicio hoy, con los updates que han salido y con todo la verdad que ha sido muy superado por el Samsung Q90A incluso con el panel ADS considero que hoy en día es mucho mejor que te compres un Samsung QN90A con panel ADS a que te compres este TCL incluso aunque no tengas panel VA, incluso aunque no tengas double edición por un tema súper importante vas a tener un televisor que te va a dar la tranquilidad que lo vas a poder disfrutar, se va a ver excelente y no vas a tener problemas ¿por qué hablo de esto? bueno, la verdad que he recibido una avalancha de reclamos con los temas de TCL de gente que me ha dicho, machina, mi televisor ya no funciona me han mandado fotos mi televisor está en blanco y negro, en HDR, en double edición fotos, mi televisor se llenó de rayas en esto gente no solamente en Chile, gente en México gente, de hecho el caso mexicano fue tan, 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 me dio tanta rabia porque en TCL en México no le solucionaron nada y él tuvo que pescar su televisor, cruzar la frontera e ir a TCL en Estados Unidos para que le entregaran una solución y eso me parece deplorable ahí ya se me cayó completamente el tema bueno, la verdad que como yo hablo para Latinoamérica en general la respuesta que he tenido de Latinoamérica no ha sido muy buena la verdad que no ha habido muchos reclamos no porque las pantallas salgan malas sino por el pésimo post-venta que la atención me indican que ha sido malísima, no les ha gustado por ejemplo, han tenido problemas y les responden mal o al tiro les acusan si tiene o no tiene garantía y están más pendientes de eso que de qué problema tiene originalmente la persona en el caso de Chile, por ejemplo, se ocupa mucho esto en general, no solamente TCL se ocupa mucho de algo que yo llamo el mal del estimado que lo encuentro horroroso que por cualquier cosa que te dicen estimado y eso lo encuentro horrible uno, no sé quién diablos enseñó eso porque lo encuentro pésimo es una despersonalización del cliente horrorosa donde dejas de verlo como una persona y lo ves como un genérico más un ladrillo más en el muro de los clientes por algo Amazon no ocupa ese tipo de cosas por algo si tú reclamas con Amazon por ejemplo por un producto te dicen hola Peter, hola Gonzalo, hola Charlie hola como sea tu nombre cualquier nombre o te preguntan si no saben tu nombre hola, ¿con quién estoy hablando? porque es importante que el cliente se sienta entendido y se sienta personalizado que es una persona y tratado como tal yo no sé quién enseño lo del estimado en Chile pero este es un el centro de momento es una peste en todo lo ocupan la verdad que yo lo considero horroroso considero que es despersonalizado y de inmediato te va a entender alguien que no se va a preocupar a tal tema de tu problema en este momento mi país es una plaga no sé si está en Latinoamérica ocupándose la misma plaga pero lo encuentro horroroso el mal del estimado bueno, el punto es que fuera de de tener problemas que hay gente que no ha quedado satisfecha con la past venta no le ha gustado como lo han atendido encuentran que es muy difícil después hacer saber el problema no se sienten con el respaldo de una de las tres primeras marcas que les dije han habido muchos problemas con los updates o las actualizaciones que han lanzado los televisores a ver, he tenido casos donde se ha actualizado el televisor y el televisor después presenta puras rayas los televisores TCL tanto el mini led como el chico como etc y qué diablo está pasando y los chicos se asustan y empezamos a hacer pruebas y al final acabamos siempre lo mismo restaurándolo de fábrica y el problema se soluciona si tú tienes que comprarte un televisor para estarlo restaurando de fábrica cada rato sencillamente no vale la pena muchachos no vale la pena ahorrarte unos pesos y de verdad tener ese dolor de cabeza te recomiendo junta un poquito más cómprate un Samsung QN90 vas a tener un televisor mini led maravilloso y incluso aunque tenga panel ADS se ve espectacular y si quieres con panel VA el modelo de 50 pulgadas recuerda que tiene panel VA en Latinoamérica pero vas a tener un respaldo que la verdad que es impagable uno no valora eso hasta que tienes problemas con tu equipo y en este caso no digo por mi parte porque la verdad que yo no tuve es perfecto con los televisores de hecho ningún problema y de hecho si tú ya te compraste un TCL no creas que estoy diciendo que son malos pero en ningún caso los televisores son excelentes y si no has tenido problema maravilloso cuídelo como hay mucho y disfrútalo al concho porque para eso estamos en la idea pero ha habido gente que sí ha tenido problemas con los televisores y en ese caso la respuesta no ha sido tan favorable ha sido bastante engorrosa y las actualizaciones están siendo muy random te enojo con las actualizaciones porque las actualizaciones de verdad que que han corrido cosas de hecho la cantidad de bugs que tenía el 825 al principio ¿se acuerdan? era gigantesca a tal punto que hoy en día se venden solo con Google TV entonces el tema de los bugs la verdad que no es una marca que a mí me dé en este momento la seguridad para poder decirles muchachos a ver cuando yo les recomiendo una marca en el canal es porque yo tengo la seguridad que van a sentarse van a disfrutar van a gozar y van a decir ah porque yo entiendo que mi público es un público mayor que o llega el trabajo o cosas así lo único que quieres disfrutar no está va a tener dolores de cabeza y en este momento para mí TCL no me da esa seguridad por lo tanto no la voy a seguir recomendando en el canal hasta nuevo aviso ojo lo mismo hicimos con las barras Samsung si tú te preguntas por qué después de la Q70T no recomendé Samsung hasta ahora hasta la Samsung Q900 es porque la Q70T daba tanto problema con otras marcas de televisores donde de repente la barra de sonido había que reciente iniciar la de fábrica cada rato dije no recomiendo más acá en el canal yo tomo una decisión muy simple yo entiendo yo no soy un periodista un medio de prensa nada soy simplemente un tecnópata más que me gusta la tecnología y converso con ustedes de tecnología yo le doy vitrina a los productos que yo les recomiendo que encuentro que son entretenidos que encuentro que si los ven y se tientan van a tener una buena experiencia pero los productos que siento que no simplemente no les doy vitrina porque encuentro que darle vitrina a un lado u otro al final lo único que hago es que alguien de repente pueda llegar y comprárselo y después decir pucha yo lo vi en Machina no, en este caso TCL no lo voy a poner en el canal hasta nuevo aviso capaz que con Samsung vuelva a hablar de ellos en un par de años cuando sienta que tienen una muy buena presencia acá en Latinoamérica que están súper fuertes etc pero de momento muchachos si estás buscando un televisor mini LED vete por un Samsung QN no te va a decepcionar o incluso un LG QNET tampoco te va a decepcionar y si buscas un televisor económico y bueno Hisense te entrega muy buenos televisores con el U6 y el U7 etc o incluso estaba pensando los Samsung no te lo comentaría un Hisense si buscas algo muy económico un Hisense la verdad que te va a entregar una solución incluso en la 6 es un re buen televisor un abrazo gigante espero que te haya gustado este video espero que la verdad que si TCL o algo así no está viendo muchachos todo es constructivo la idea es que sigan tirando para arriba y que la marca se posicione la marca es excelente la serie 6 norteamericana es una maravilla que si llegara a este país yo estaría vuelto loco en fila el primero en comprarla pero cuidemos las aristas cuidemos ahí para que siga tirando todo adelante un abrazo los quiero mucho que estén muy bien recuerda suscribirte al canal activar campanita de notificaciones y un amigo mexicano se despide un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.